Bienvenidos a La Cúpula. Este podcast está en formato de video en YouTube y en audio en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Pueden encontrar toda la información en los links de mis redes sociales Nico Luengos. Advertencia de contenido explícito en el siguiente episodio. Yo creo que todos en la vida y en nuestras rutinas actuamos un poco en piloto automático. La gente cuando conduce dice que a veces no recuerdan cómo llegaron a casa o en tu rutina llevando a los niños al colegio, preparando la comida. Todos los días comienzan a ser iguales y no nos damos cuenta de pequeños detalles que podrían costarnos la vida. Hay descuidos que creo a cualquiera le podría pasar con un poco de distracción que pueden llegar a ser fatales. Y a veces las personas juzgan estos errores pero yo pienso que realmente a cualquiera le podría pasar. Este es el caso de Brenda Slavey. Pero antes, si estás viendo este podcast en YouTube, recuerda suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas un nuevo episodio todos los viernes. Vamos con el caso. Brenda Slavey era una mujer de 41 años que estaba trabajando como asistente de la directora en un colegio en Estados Unidos. Esto era una primaria, es decir, una escuela con los primeros cursos del colegio. Niños pequeños. Brenda tenía dos hijos y sentía una gran responsabilidad por ambos. El 20 de agosto del 2007 era el primer día de clases pero no para los alumnos, sino que el primer día de vuelta en el trabajo para los profesores de la escuela. Es un día donde se ponen de acuerdo con los planes de estudio del año, preparan las salas para los alumnos. Es el primer día de trabajo pero sin los niños. En agosto porque recuerden que en el hemisferio norte el año escolar empieza en agosto y no en marzo como acá en el hemisferio sur, pero es el comienzo del año escolar. Iba a ser un día muy ocupado, así que Brenda se estaba preparando con todo lo que tenía que hacer, ya sea en casa, antes de salir y luego en el trabajo. Se levantó a las 5 y media de la mañana pero había una diferencia en este día y esta rutina y es que el esposo de Brenda tenía que ir al dentista. Por lo tanto le pidió a su esposa Brenda que ella llevara a Cecilia, la hija menor de la pareja, de solo 2 años, a la guardería. Eso era algo que usualmente el esposo de Brenda hacía pero como tenía esta hora al dentista le pidió a Brenda llevarla a la guardería. Yo creo que a todos nos pasa que tenemos rutinas súper fijadas en la semana, el martes es el día de gimnasio, el jueves es el día que tienes clases más temprano, el viernes vas a la oficina, el martes llevas a los niños al colegio. Pero a todos nos pasa que si rompemos la rutina con un pequeño detalle podemos llegar a cometer errores sin darnos cuenta. Que se nos queden las llaves, que se nos quede la ropa de gimnasio, la toalla, cosas así. Porque genuinamente estamos funcionando en modo automático. Bueno, así fue el caso de Brenda porque rompió su rutina este día, un día bien importante y estresante porque era el primer día de vuelta en el trabajo con los profesores. Y llevó a Cecilia a la guardería. Bueno, despertó a Cecilia y Cecilia siempre estaba durmiendo, era muy tranquila, así que la puso en su silla del auto. Eran como las 6 de la mañana cuando salen de la casa Brenda con su hija Cecilia sentada en su silla de auto atrás. Cuando iba conduciendo, Brenda se da cuenta que era muy temprano todavía para dejar a Cecilia en la guardería. Faltaban unos minutos. Así que decide pasar a comprar donuts para llevar a este primer día de trabajo con los otros profesores. Hizo el trámite y siguió su camino. Brenda llegó a la escuela, bajó las cosas del auto y comenzó su primer día de trabajo. Tuvo un inicio de día muy normal. Hubo reunión de staff, hubo almuerzo. Brenda habló de sus hijas durante este almuerzo, todo estaba yendo muy bien, era un día muy ocupado, pero nada salió mal. Por alguna razón, Brenda no se sentía bien, así que quería irse un poco más temprano a casa. Y avisó que sería a las 4 de la tarde, más temprano de su hora habitual para irse del trabajo. Estaba en su oficina preparando para irse juntando sus cosas cuando una de sus compañeras, una de las profesoras de la escuela, llega corriendo a su oficina. Esta profesora le dice, Brenda, tu hija está en el auto. Le preguntó, casi conociendo cuál era la verdad, pero teniendo esperanza de que fuera distinta, ¿saliste a buscarla y la tienes ahí esperándote o qué? Brenda gritó que no y corrió sin zapatos a su auto. Brenda recuerda que apenas la vio, supo que era demasiado tarde. Hay imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela, donde vemos a Brenda llegando, corriendo al estacionamiento a su auto. Corrió con su hija en brazos, gritando su nombre. Alguien de la cafetería de la escuela le gritó y le dijo que la llevara adentro, así que Brenda hizo caso y ahí la llevó. Era pleno verano y la bebé estuvo 8 horas en este auto. La policía dice que la temperatura del auto debe haber sido 60 grados adentro, ya que hacían 35 grados afuera. Yo creo que muchos hemos visto historias similares en las noticias, ha pasado en todos los países prácticamente. Pero el mensaje que Brenda dio cuando contó su historia en televisión, creo que es muy importante. Más allá de tu opinión sobre lo que hizo Brenda o el error que cometió Brenda. El mensaje de Brenda cuando fue a televisión a hablar de este caso casi un par de años después, fue que hay que calmarse un poco. A veces hay que calmar el ritmo con el que estamos haciendo las cosas y nuestras rutinas y el ritmo estresante de vida que estamos llevando. No podemos hacer todo o hacer todo a la perfección. Era el mensaje de Brenda en este episodio de Oprah, donde fue a contar su historia. Eso quizás suena como un cliché, pero yo creo que sí es cierto. Porque un error o accidente de esta magnitud puede ocurrir y no creo que siempre pase porque la persona es torpe o mal padre. Sino que si estás llevando tu rutina o tu nivel de estrés a ese límite, probablemente vas a cometer errores. Y por eso es tan común. Ahora, también las personas tienen su juicio respecto a si dejar a un bebé en el auto, aunque sea 5 minutos, es algo correcto o incluso debería ser ilegal. Brenda dejó a Cecilia en el auto cuando bajó a comprar donuts. Y cuando se subió de vuelta, olvidó que estaba ahí, ya que no era común y corriente que Brenda llevara a Cecilia a la guardería. Y como Cecilia dormía y era muy tranquila, Brenda no se dio cuenta. En estas imágenes podemos ver a Brenda hablando con la policía. Dio su testimonio y la policía no presentó cargos porque determinaron que esto fue un accidente. Su familia continuó, pero para Brenda era muy importante dar este mensaje. Cuando Brenda fue a Oprah a contar esta historia, muchos otros televidentes del programa llamaban y contaban sus historias. Pequeños accidentes en casa que terminaron en consecuencias a veces fatales, pero quizás menos grave que lo que le ocurrió a Brenda. Estas llamadas anónimas contaban historias como una madre que, sin querer, dejó que su mascota cayera a la lavadora y no se dio cuenta. Hasta que su hijo la vio. En un comienzo, Brenda fue llamada por la prensa, los medios, la peor mamá del mundo. Y fue hostigada y la despidieron de su trabajo. Brenda no logró encontrar trabajo por mucho tiempo. Cuando se iba a cumplir un año de la tragedia, Brenda escuchó dos casos muy similares al de ella. Fue aquí cuando ella sintió que quizás había un propósito en contar su historia. Cuando fue al programa de Oprah, muchas mamás incluso del público comenzaron a compartir sus historias donde sentían que esta rutina con estrés muy excesivo las llevó muchas veces a cometer errores. Algunas confesaron haber dejado o olvidado a sus bebés en el auto por unos minutos, pero no pasó a mayores. Y entendían como simplemente en el caso de Brenda, terminó en una consecuencia fatal. Quizás es fácil pensar cómo puede hacer eso, a mí nunca me pasaría, pero yo creo que es cierto que ninguna de esas voces va a ser más fuerte que la misma voz de Brenda diciéndose eso a sí misma. En las imágenes del testimonio de Brenda a la policía, se escucha como dice, las buenas mamás no hacen esto, no quiero seguir viviendo. La familia de Brenda continuó, el matrimonio continuó y su marido nunca la culpó por este accidente. Pero por otras circunstancias, el matrimonio terminó años después. Hoy Brenda vive con su única hija, tiene un trabajo estable y en una entrevista con el equipo de Oprah que la entrevistó originalmente, dio una actualización de su vida ocho años después. Al recontar la historia, se vuelve a emocionar y dice que con su hija siempre recuerdan a la hermana menor Cecilia, con mucho amor. Brenda sigue diciendo que lo que ella espera es que contar su historia le haga recordar a las personas que deben estar conscientes de lo que están haciendo en cada momento, estar muy presentes y no llevar sus rutinas a un extremo en el que puedan cometer errores como este. Y yo también espero que este mensaje le llegue a la persona que lo pueda estar necesitando en este momento. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Si lo estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te quedes sin ningún episodio todos los viernes. Y si estás escuchándolo en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorito, recuerda suscribirte también para que veas el episodio todos los viernes en la mañana publicado. También no olviden comentar, dar like y compartir ya que eso le ayuda mucho a mi canal y al video y muchas gracias por ver y escuchar La Cúpula. Nos vemos en el próximo, chao.